Bueno, vamos a hacer un mapa mental de las categorías gramaticales. ¿Qué tipo de palabras hay? Hay siete. Hay cuatro que tienen significado y otros tres tipos de palabras que sirven para conectar las demás, pero que no tienen tanto significado como las otras. Las que tienen significado son... Sustantivo, que indica nombre de personas, cosas, animales, objetos, lugares. Entonces, los verbos que indican qué? Acciones. Y yo voy a poner, como los adjetivos están relacionados con los sustantivos, los voy a poner en cerquita. Los adjetivos modifican algo del sustantivo. Un gato negro. Negro es un adjetivo que indica cómo es el gato, que es el sustantivo. Y los adverbios, adverbios, significa al lado del verbo. Van al lado del verbo y modifican el significado del verbo. A ver. Llegué pronto. Pronto es un adverbio. Podría haber llegado tarde, que es otro adverbio, pero llegué pronto. Modifica el significado. Entonces, yo lo relacionaría así. Todo esto son categorías gramaticales. Los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios. Pero de algún modo, los adjetivos suelen complementar a los sustantivos. Y los adverbios suelen complementar a los verbos. Y luego, una oración. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una oración? Ay, más no me estás escuchando. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una oración? ¿Eh? Padeció una oración que necesita por lo menos. ¿El verbo adjetivo? Un nombre y un verbo. Manuel canta. Con ese es suficiente. Estas palabras son más importantes. ¿Vale? Yo le pondré aquí un circulito. Que son la clave. Lo más importante. Y luego hay otros tres tipos de palabras que no son tan importantes. ¿Cuáles son? Bueno, me faltan dos, que también son importantes. Los determinantes y los pronombres tienen relación también con el sustantivo. Un determinante que es una palabra que acompaña un sustantivo y la define en cierto modo. No es lo mismo decir, este coche, que ese coche, que está más lejos, que aquel cose, que está todavía más lejos, que mi cose, que distingo a los demás de los cose porque es mío, que cualquier cose, que... Y los pronombres, que lo que hacen, ¿qué? Pronombres. Los pronombres sustituyen a un nombre. ¿En qué caso? Por ejemplo, si yo hablo y digo, este coche me gusta. ¿Vale? Tiene un determinante. Sin embargo, aquel me gusta más. Aquel, ahí no es un determinante porque no lleva un nombre al lado. Aquel es un pronombre. Ese chico me gusta. Sin embargo, este tiene más dinero. Este chico, ¿para qué va a repetir, chico? No lo vas a repetir. Entonces los determinantes tienen casi la misma forma. ¿Otro de lo que van a salir en YouTube? ¿Y lo que hace con la... De eso del Madrid? Aquí no vengas con eso, ¿eh? Y las palabras que no tienen tanto significado, ¿cuáles son? ¿Y que son fijas? Fijaros que las preposiciones son fijas. Las preposiciones no cambian. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras que sirven para conectar otras dos. Por ejemplo, el coche de Raúl. El D conecta el coche con Raúl. ¿Y qué indica el D? Pertenencia, ¿no? Pertenencia o algo así. El lápiz está bajo la mesa. ¿Qué indica bajo? La posición. Las preposiciones son palabras un poco... Que sirven para conectar unas con otras. Tienen significado, sí, D puede significar pertenencia, bajo posición. Pero son más generales. Y las conjunciones. Que unen otras palabras. Por ejemplo... ¿Sabéis alguna conjunción o no? Y... Sirve para unir. Manuel y... Ainhoa, por ejemplo. Ya lo sabe quién es. Manuel Ainhoa, 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 Manuel. Ya está. Otra conjunción. ¿Cómo? Ni carne ni pescado. Otra. Pero, por ejemplo. I, O sirven para unir. Sí. Con. ¿Con? ¿Con? No. Con es una preposición. Con es una preposición. ¿Por qué? Pero eso sirve para unir. Dos oraciones. Las preposiciones. Una en palabra y las conjunciones pueden unir. Palabras u oraciones. Por ejemplo. Yo soy guapo, pero tú eres feo. Que la vamos a hacer. Dos oraciones. Ya está. ¿No así? O sea, viejo. ¿Qué es? Viejo. ¿Y será? Dos oraciones. Yo soy un chileño. ¿No? Esto lo quiero. Pasado limpio para mañana. No todo. Sino como eso. Yo estoy aquí, pero con más cositas. ¿Cómo se rellena esto? Pues yo pondría aquí adverbios. Los tipos de adverbios que hay. Aquí, los sustantivos. Pues los hay. Concreto y abstracto. Entonces, os cogéis un folio y lo hacéis bonito. No os va a caber todo, porque todo es imposible que os quepa, pero sí lo más importante. Un ejemplo de cada uno. Tipo de determinante. Numerales. ¿Qué? Un ejemplito. Es que no te va a caber todo. Todo no te va a caber en un folio. Pero... No te va a caber todo. Gracias.